La Oficina Nacional de Procesos Electorales viene dando a conocer desde el domingo a las 11.30 de la noche los avances de los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral de las elecciones Perú 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Al 77.69% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular alcanza 51.94%, mientras que el postulante de Perú Libre 48.05%.